Continuamos hablando de noticias locales, esta vez para contarles a todos nuestros televidentes que el director de deportes local participó esta semana en reunión con Indeportes Antioquia para fortalecer esta alianza. La dirección de deporte local fortalece su alianza con Indeportes Antioquia. El pasado jueves el director de deportes participó de reunión en Medellín para la planeación de gestiones y eventos deportivos. El día jueves precisamente tuvimos un encuentro de directores y gerentes de deportes de toda Antioquia, de los 125 municipios que tiene Antioquia, con el gerente de Indeportes, el doctor Carlos Ignacio, el cual es un amante del deporte desde que llegó a esta gerencia y venimos sumando cosas positivas. Hay un rol muy importante que incluso lo están plasmando ahora desde la gobernación y es como nos visionamos a Antioquia en el 2040. Yo creo que todos, en el caso mío, pues visionamos no solo a Antioquia sino a nuestro municipio de Sonsón siempre en crecimiento. Yo creo que Sonsón tiene todo para estar en crecimiento, Antioquia mucho más. Entonces, venimos con ideas nuevas, venimos direccionados desde Indeportes para fortalecer el deporte sonsoneño, para fortalecer a nuestros deportistas y asimismo, pues desde acá, desde la dirección técnica, pues empezar a postularnos para un montón de cosas que van a beneficiarnos solo a nuestros deportistas, con eventos, nos vamos a postular de acuerdo a las directrices de Indeportes para la adquisición de algunas dotaciones, siempre pensando en el deporte sonsoneño. En próximos días, con Indeportes Antioquia, se desarrollará la programación de torneos institucionales para la participación de los deportistas locales. Estamos próximos, corriendo sobre el tiempo o contrarreloj, diríamos, con el calendario ajustado que nos envía Indeportes de las competencias institucionales. Ahorita estamos, pues, eso contrarreloj próximo para la realización de los Juegos Campesinos Zona Páramo, los cuales, pues, van a ser en el municipio de Abejorral. Estamos conformando las selecciones de fútbol, de fútbol de salón masculino y femenino, baloncesto masculino y como aliciente, pues, este año en Juegos Campesinos vamos a competir con el tema de voleibol, por primera vez, que también es, pues, muy beneficioso para nosotros. Y a partir de ahí, o mejor dicho, desde ya, pues, nos preparamos también porque vamos a hacer sede o nuestro municipio va a hacer sede de la eliminatoria Zona Páramo de Juegos Escolares, que son los próximos que vienen después de Juegos Campesinos. Como le digo, el calendario está ajustado, pero nos estamos preparando de la mejor manera. Nuestros monitores y nuestro equipo, pues, está trabajando con todos los deportistas sonsoneños para ponerlos a punto en todas estas competiciones que vienen una encima de otra y que esperamos, obviamente, pues, obtener excelentes resultados y que el municipio de Sonson siempre quede en alto a nivel deportivo.